Yo soy de todo que ya tienen que saber Apenas empezamos yo quiero ya decirle bien Los chicos ya entienden como decirle que ya tienen una mente de grande Y eso del presente yo dedico con alción hasta el día presente Como ya decirle ya no se ponga muy mal A las madres les digo que tienen que calar No importa si se porta mal pero tienen que tratarlo con mucho amor Y con mucho cariño mas Para ser que yo ya siento yo sigo mirando a todos Algunos en la calle no saben que hacer Como decirle que no tienen ni quisiera placer Pero como a pesar que ya no tienen en pensar No pueden ya decirle que no se preocupen mas Apenas echado todo tienen que ser bien igual Yo soy de todo como decirle una paciencia A veces mas y mas no tienen mala ausencia A la madre les digo que tienen que ser con amor Pongarse todo no importa lo que tenga que hacer Yo quiero que la respete con mucho y a cariño A los hijos también Tienen que matarte eso que no importa nada Si pasa en cuestiones Como decirle mas que no tiene habitaciones A veces digo gente por la calle o esta mal Como ya decirle todo tienen que respetar A pesar de todo yo se que me cuesta mucho pero me cuesta no Quiero agradecerle a mi mamá y a todos mis hermanos que estan conmigo Especialmente apagando un buque que encima por la calle Por eso yo les digo no se preocupen mas porque yo se lo que ellos llaman En fin man que a veces yo se lo que ellos tamban Como ya decirle todo que no tienen que pensar Oye alumnos yo se que ustedes pueden Espero que sigan adelante hasta que ustedes quieran Yo se que a veces se pueden recibir Con mucho amor y cariño Yo tienen que recibir Yo Nada mas Y espero que les haya gustado el tema Y con mucho amor y con mucho corazon Con respeto Espero que las madres cuiden a sus hijos Y sus hijos respeten a su madre Con mucho amor Por favor Y nada mas ¡Bravo!